Música El amor más bonito que tengo La verdad en la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Llena de ilusiones Y motivaciones Nuevas para mí Y eres En tus ojos mi fe y mi esperanza Esa magia que nunca me cansa Llevas en tu ser Tanto te aprendes Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas de las más altas montañas Porque es la canción que me brota de nada Este amor que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Llevaré tus pasos Toma respiración de mi vida Llevaré tus pasos Eres el amor que en mi vida En mi no eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa de verdad Llevaré tus pasos Llevaré tus pasos En tus ojos mi fe y mi esperanza Esa magia que nunca me cansa Llevaré tus pasos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas de las más altas montañas Porque es la canción que me brota de nada Eres el amor que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Llevaré tus pasos Llevaré tus pasos Toda respiración de mi vida Llevaré tus pasos Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa de verdad Llevaré tus pasos Llevaré tus pasos La canción que me brota de mi alma Llevaré tus pasos Este amor de mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Llevaré tus pasos Toda respiración de mi vida Llevaré tus pasos Y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas Es la sonrisa de verdad La canción que me brota de mi alma Este amor de mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Me ha mandado para que nunca se apague mi voz Como la inspiración de mi vida Ese amor que en mi vida he sentido Eres todo y siempre algo más